Mairín Villanueva sube la temperatura en Instagram con sexy foto, foto, Instagram Mairín Villanueva hace unos días, Mairín Villanueva compartió un recuerdo en su cuenta en Instagram para felicitar a su esposo, Eduardo Santamarina, por sus 50 años. Te amamos. Cabe recordar que los actores se conocieron cuando protagonizaron la telenovela Juan Querendón, en 2007, y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más adoradas de la televisión mexicana. Lee también, Thalía, con atrevida foto felicita a su marido en su cumpleaños y tal parece ser que el amor hace ver radiante a Mairín, pues además de tener un cuerpazo y un rostro espectacular, la actriz es dueña de una gran sensualidad. En su cuenta en Instagram, la actriz que participa en la serie de televisión Vecinos compartió una foto en la que aparece de espaldas, y se encuentra en un baño con un diseño minimalista. Ella está desnuda y tiene la mano derecha en la mejilla, además acompañó la imagen con la frase, un día tal vez, aquí la imagen. También, según sus historias en Instagram, Mairín y su familia están disfrutando de unas vacaciones en la playa, y posiblemente ahí fue que la actriz encontró un momento de relajación para posar muy sensual y compartir ese momento con sus fans. Lee también, Alessandra Rosaldo está embarazada, Eugenio Derbez habla por primera vez del tema hasta el momento su foto en la bañera tiene más de 25.000, me gusta, y cientos de comentarios positivos como... Solo por ti miro vecinos para ver a Silvia, la más bonita, qué bárbara, Silvita, qué radiante, qué bonita foto y tú muy sexy, cuánta tranquilidad y armonía transmites, entre otros más.